Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento, no quiero caer el tiempo. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente, que me gusta el lento. Sabe que te quiero, amor, no soy despaciente. Bailando lento. 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 Gracias.